Bueno, las reuniones de vecinos van a ser totalmente tóxicas porque van a salir los cuervos, siempre las reuniones de vecinos van esos que están afilando el hacha y la espada todo el año ¿Por qué? Porque van a atacar a esas personas que tengan a lo mejor una vienda vacacional o lo están alquilando ¿Qué pasa? Que muchos de esas personas son ignorantes y lo digo por el mito de peatón de la caverna porque ven unas personas y consideran que esa persona no tiene vivienda vacacional y está alquilando o haciendo lo que le da la gana Quizás esa ignorancia que es inmensa no les da cuenta que existe el alquiler por temporada y este vídeo es para que se lo pongas para ellos porque te van a atacar al águila, le atacan por lo tanto son los cuervos los únicos que se atreven porque atacan en manada, lógicamente, ¿me entiendes? poniendo y tirando agua sucia ¿Qué es lo que hay que comentar? Existen, les vamos a dar un poco de culturilla la ley de 1964 que ha tenido sucesivas modificaciones la última en el 2023 la más importante en el 1985 y 2019 pero marca una cosa la vienda habitual actualmente tiene 5 años si es persona física o 7 años te permite unas desgrabaciones muy importantes y considero que es importante alquilar la vienda vacacional por los temas fiscales por otra parte existe el alquiler por temporada si vamos a coger a esos cuervos derribarlos ¿por qué los derribamos? porque en primer lugar el título de propiedad te permite dentro de tu casa sin molestar en las zonas comunes y sin hacer una actividad lucrativa en el sentido de negocio o de despedería alquilarlo por el alquiler por temporada que marca que puede ser desde 5 días, 3 meses, 6 meses o indeterminado un año y medio que la gente piensa que es menos de un año no, puede ser más tiempo lo que pasa es que no se puede simular otra cosa es para una cosa concreta entonces volviéndonos al mito de la caverna esas personas en su ignorancia ven personas y piensan que son turistas no ven que es una persona que viene un contacto por temporada por trabajo a ver un producto para la instalación por ejemplo de unas casas modulares pues por ejemplo os estoy dando ejemplos o puede ser porque viene una persona extranjera para una firma y está un mes y medio por tema que se le ha vendido X pisos y va a cerrar cuentas o porque viene para formación o porque viene porque se puede y se hace para vacacionar una persona que tenga 15 días de vacaciones y quiera alquilar por ese determinado 15 días sus vacaciones, una vivienda se puede entonces claro en ese sentido dice oye y por qué, qué diferencia y en el alquiler de temporada para vacaciones con el vacacional temporada por vacaciones es un tiempo determinado el vacacional te permite desde un día y no tienes que justificar nada incluso antes por habitaciones tres, cuatro, cinco o seis días y no se permite empadronar las personas en la temporada te puedes empadronar en el alquiler turístico vacacional no porque no lo permite entonces esas dos diferencias ha hecho que el apartamento vacacional gane en ventajas por el de temporada y lo haya pisado pero es que existe existe el alquiler por temporadas y cada persona dueño y propietario puede hacer en su vivienda lo que le da la gana si ves en tu ignorancia y otras cosas pues es que le tienes que indicar tú que eres águila tienes que indicarle a esa persona que son cuervos no porque puedo y lo hago y lo haré porque te lo permite la ley y tú tienes que defender tus intereses y olvidarte de esos picotazos porque siempre van a estar ahí hay gente oscura y hay gente pues el agente oscura siempre va a estar tiki tiki porque su su satisfacción es en picotear tú tienes que defenderte y puedes ganar dinero y lo tienes que ganar no te tienes que preocupar de ese ruido además tienes menos usos por supuesto no te permite el alquiler por temporada en booking no porque no es vivienda vacacional y entonces se ha quedado pues un poquitín escondido ese alquiler por temporada puede ser un estudiante puede ser un estrangero que venga puede ser para esa persona de tres meses es que es importante ese alquiler y es un derecho y tú en tu vivienda dentro de ti yo si estoy en una vivienda no me preocupo lo que haga la del segundo A la del primero C la del primero B me da igual o sea absolutamente me da igual son esas personas que se alquilan por temporada peores vecinos yo creo que no creo que no que entren y suben cinco veces bueno y a ti que te importa como si suben una como si no suben o están cinco días en casa ese es el gran problema y esas personas siguen pensando el mito de la caverna ven que son turistas pensando que es vivienda vacacional cuando no son menos malo que peatón ya no se ilustreó de acuerdo yo le convendría verlo que vea la realidad en todo ese proceso lo que no se puede hacer es falsificaciones del mismo contrato por temporada y alargarlo en teampas o simulaciones eso no pero si tú tienes un piso y lo vas a alquilar porque estás en una zona buena porque te pide una persona para trabajar porque va a venir a firmar un contacto de arras porque va a terminar a firmar un contacto de notaría porque está diez días de vacaciones pues lo puedes y lo haces tienes menos ventajas fiscales que en larga duración pero es lo que hay ¿y ahora qué? ahora se lo tienes que pasar a ese cuervo o cuerva o el signo que tú quieras para decirle esto es así que hay gente que molesta sí en todos los vecindarios es culpable un pepitario no puede tener o sea y tiene que defenderse muy importante si se le ocupa tiene unos derechos ¿vale? representa la titularidad del bien si alguien ha hecho mal pero yo concretamente entiendo que todos somos digamos nosotros un derecho que viene recogido que dentro de tu propiedad eres Dios o sea es como si ahora esos cuervos digan vaya a pintar usted la casa de azul en vez de amarillo volvemos totalmente a lo mismo cada uno en su casa y Dios en la de todos y cumpliendo la normativa que hay un fuerte abrazo equipo